El chocolate blanco, Chile y Puerto Rico, J-U-N-O, 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 Puerto Rico, dale, chocolate blanco, Chino G, yeah, como Es que me enamoré de una mujer diferente que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré de una mujer diferente que domina mis sentidos y me llena de placer No sé cómo fue, no sé cómo sucedió el día que el amor llegó a mi corazón Y yo, que no creía en el amor, me he dado cuenta que estaba en un error Un día llegué a jurar que jamás nunca me iba a enamorar Escupido al cielo y me cayó en la cara, cupido, explícame esta cosa rara Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que no soy el mismo, no, desde que llegó el amor Es que me enamoré de una mujer diferente que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré de una mujer diferente que domina mis sentidos y me llena de placer Me enamoré, porque no hay nadie como tú, tan bella y preciosa, suma y cariñosa Muy adictiva, te digo una cosa, solo quiero que seas mi esposa Amor, a primera vista seré muy realista, no hay quien te resista Y cuando pensé nunca volver a amar, Cupido me vino a buscar Y yo, quiero por siempre estar contigo, porque eres diferente Solo te fijas en mi, no te importa la gente Si eso a mi me gusta, nunca voy a dejarte ir Eres mía para siempre, y no puedo vivir sin ti Es que me enamoré, de una mujer diferente Que domina mis sentidos y me llena de placer Es que me enamoré, de una mujer diferente Que domina mis sentidos y me llena de placer Yo soy tu padre, y caca de gano, y no puedo vivir sin ti Porque somos diferentes, necesitamos mujeres diferentes Y yo soy tu padre, babe chocolate Chocolate blanco, chino Andamos con mucho dinero en el banco Chino G, 무keх, пром 같아서 la vida Saga, Saga Low, Lost in Music, Chile y Puerto Rico, CHI Chile, chocolate blanco represent Chile, Jolón, Puerto Rico, Galaxy Music